Hablamos con una usuaria de patinete en la ciudad. Básicamente la cosa está peligrosa y no es la primera vez que veo accidentes y hay veces que han estado a punto de atropellarme, literal. Pues precisamente para ellos, para quienes han cambiado su movilidad urbana, va dirigida la consulta popular que plantea el Ayuntamiento de Albacete. Hasta el 20 de enero tienen para opinar sobre la regulación de los vehículos de movilidad personal. Deben de protegerse un poquito más y saber por dónde caminan porque a veces los peatones vamos inseguros. También pueden opinar sobre el límite de velocidad. Plantean los 30 kilómetros por hora en toda la ciudad. No respeta a nadie. Se saltan los cedas, los semáforos en rojo. No respeta nada. La policía local anima a los albaceteños a participar en esta consulta pública. Lo hacían a través de su cuenta de Twitter. Pretenden así recabar opiniones antes de cambiar definitivamente la normativa municipal de circulación que además coincidirá con la regulación nacional de los patinetes en la vía pública. Obliga a llevar casco y chaleco reflectante y nada de circular por las aceras.